¿Qué tal? Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la relación China-México y qué implica China desde una perspectiva latinoamericana y mexicana. En primera instancia me parece que la experiencia de China, de nuevo estamos hablando de una economía que en los últimos 30 años, en términos del PIB per cápita, creció 10 veces más que México. Estamos hablando de una experiencia estrictamente en términos de comercio y crecimiento económico que realmente está desdibujando y generando debates en la teoría económica que por el momento no se han tomado lo suficientemente en serio. Es decir, China en los últimos 30 años se ha ido de todas las teorías económicas y los libros de texto y estamos empezando, me parece, a un replanteamiento de crecimiento económico en donde el sector público, el ámbito nacional juegan un elemento crítico, no sólo inversiones extranjeras, el comercio, entre otras. En segunda instancia me parece que el tema de China es importante porque está profundamente cuestionando a las élites económicas y políticas de nuestros países. Si algo demuestra China al 2010 es que un proyecto político y económico nacional y territorial, ojo, que puede ser de una entidad federativa, es fundamental. Seguir buscando que la inversión extranjera directa, el comercio y las tecnologías importadas nos saquen del bache, me parece que el caso chino en ese sentido es muy claro y transparente, no tiene futuro. Es decir, sólo los mexicanos van a poder plantear un modelo de desarrollo en el corto y mediano plazo, no lo van a hacer los chinos, no lo van a hacer los asiáticos y mucho menos los europeos o estadounidenses. En tercer lugar, yo me parece que el caso de China es interesante porque plantea la necesidad de una estrategia en el corto, mediano y largo plazo y con estrictas evaluaciones, ¿no? En términos de ciencia y tecnología, por ejemplo, del sector educativo, del sector agrícola, que en tan críticas condiciones se encuentra en la actualidad y en las últimas décadas en México, en todos estos casos, para el caso de China y otros casos en Asia, nos encontramos con instrumentos, con presupuestos, conjuntamente en el sector público, privado, diferentes formas de propiedades, etcétera, en donde la evaluación es fundamental. Es decir, no tenemos que esperarnos en China cinco años, en México seis años, para decir no funcionó. Esto se puede evaluar trimestralmente, semestralmente, anualmente, etcétera. Por último, yo simplemente invitaría a la reflexión de no caer en una visión muy primitiva y barata de xenofobia de todos contra los chinos, en donde lo chino es malo, barato, de baja calidad, etcétera. China está haciendo un enorme esfuerzo, tiene hoy en día un nivel de vida muy inferior al de México. Yo creo que es muy importante tomar en serio culturalmente, políticamente, económicamente a China y sobre todo buscar, yo diría, procesos de cooperación en el futuro. Es decir, China va a jugar un papel con México o sin México importante en el TLCAN, en América Latina, en Centroamérica, bilateralmente con México, en nuestro segundo socio comercial. Y entonces yo simplemente invitaría a tomar mucho más en serio a China, particularmente en el sector empresarial, en el sector académico. Hablemos chino, vayamos a China, busquemos hacer coinversiones con China. En el Centro de Estudios China-México, que dirijo dentro de la Facultad de Economía de la UNAM, hemos hecho una gran cantidad de estudios, análisis que están a su disposición en el portal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.